En 1980, la reportera Marisa de León entrevistaba para el programa Hoy Mismo al cantante Rafael, quien celebraba 20 años de carrera artística. El cantante hispano Rafael, después de 20 años de presentarse en México, le va a obsequiar a su público un regalo que él va a apreciar muchísimo, y esto es que va a apadrinar a 10 niños en la Catedral de la Ciudad de México. ¿Cómo es esto Rafael? ¿Cómo es que 10 niños van a tener la suerte de que tú los apadrines? Bueno, considero que como aquí se tiene tan arraigado esa costumbre de ser compadre, pues es una cosa muy bonita, ¿no? Qué mejor regalo mío que a México, pues que tantas cosas me ha dado, entre otras cosas pues estos dos discos de oro últimos que me dieron ayer, pues que apadrinar a 10 niños y daré un concierto en la Arena México el próximo día 15 de junio a las 5 de la tarde, y será pues un recital monstruo de tres horas de duración, y allí se elegirán a los, mediante sorteo, por los boletos, por las entradas, se elegirán a los 10 niños que yo apadrinaré y seré compadre de sus padres y de sus madres. Pues me agrada mucho la idea y es como un homenaje mío a México, pues a esta nación que tanto, tanto me ha dado. ¿Has entendido que es un gran pintor? ¿Es cierto? Ahí, ahí sí que no, ya bromas no, ya bromas no, no. No, mi hobby es pintar, me gusta mucho pintar, me relaja mucho los nervios, y cuando yo vuelvo de actuar a las 4 de la mañana de un cabaret, pues me gusta pintar, porque me ayuda a dormir, y tengo todas mis casas llenas de cuadros míos, pues no sé, como broma, y cuando un amigo cumple años, en vez de regalarle una corbata, le regalo un cuadro como castigo. Una joya de la televisión.